Vean, ya hay oposición, como les decía, ya le están diciendo al señor Novoa, cuidado. El señor Carrillo es el primerito que ha salido a decir, si el señor Novoa se sienta con la señora Luisa, con estos de la revolución, le va a ir mal. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que falta de amor y de cariño para nuestro país. Díganme si eso no es falta de amor y cariño para nuestro país. Empezar diciéndole al presidente, ni nosotros, que nunca, yo no voté por el señor Novoa, yo no le di el voto, pero ganó hermano y hoy necesitamos que este joven, que este pelado, que este pelado tenga las mejores ideas. Y una de las cosas más importantes es lograr un acuerdo legislativo para en este corto año y medio, en un año y medio poder sacar adelante al país, darnos seguridad, darnos educación, darnos oportunidades. Y ya hay gente como los que supuestamente apoyan a Novoa, del bloque de Construye, que afortunadamente solamente van a estar un año y medio, claro que pueden regresar, ¿no? A decirle al señor Novoa que si se junta le va a ir mal y que no debe juntarse con ellos, sino debe juntarse con ellos. O sea, no debe juntarse con esos de la revolución, sino que tiene que juntarse con nosotros, con los que sabemos, dice, con los que tenemos experiencia. Así lo dice el señor Patricio Carrillo. Vea, tengo la transcripción, ¿no? Ok, acá está. No, aquí está. Escuchen esto. El general de la policía en servicio pasivo, Patricio Carrillo, que me parece no va a poder ser asambleísta, o sí, eso todavía está por verse, porque todavía hay un recurso ahí. Se inaugura en la política después de haber sido cesado, ¿ok? El puesto todavía no está completamente negado, todavía tendrá que resolverse algún tema ahí. Carrillo llegó al cargo después de que se lo cuestionó en varias ocasiones y no lograron separarlo de la papeleta. Sin embargo, ahora está por... Yo no sé si ya se solucionó el tema, ¿no? La verdad que estoy confundido ahí. Si ya creo que Carrillo definitivamente va a quedar como asambleísta. En todo caso, si está como asambleísta, pues bueno. 29 escaños nada despreciables consiguió Construye. Esto debido, y suena horrible, a la muerte del señor Villavicencio. Con mucho respeto a la memoria de Villavicencio, la verdad que nosotros hemos tenido el respeto que estos no han tenido. Pero si Villavicencio no moría, no alcanzaban estos escaños, les soy sincero. 29 escaños, bastante, bastante. El exdirector general de la policía y exministro del interior, Carrillo, que dejó un pésimo trabajo cuando laboró con Lazo, asegura que su agenda en la nueva asamblea se concretará en temas de seguridad. Adelanta que su grupo no ha dialogado oficialmente con nadie, pero está dispuesto a hacerlo siempre dentro de sus líneas. Carrillo llamó al presidente Daniel Novoa a pensar sobre la importancia de la definición de las autoridades en la asamblea, pues el presidente del legislativo será parte del COCEPE. O sea, lanzando una indirecta como decir, oye Daniel, pilas, ¿para qué vas a buscar en otro lado, ñañito, si aquí estamos nosotros para ser presidente de la asamblea? Ese es un palanqueo, ¿ah? Novoa, puede ser, Novoa está dejando pasar mucho tiempo. El presidente no tenía que haberse ido con mucho respeto, no tenía que haberse ido, pero bueno, está dejando pasando demasiado tiempo. Construyo obtuvo 29 curules en el resultado de las elecciones, sin embargo, ustedes ya anunciaron unas vacas en la asamblea. ¿Cuántos asambleistas conforman el bloque en sí? Parece que hubo problemas en torno a su conformación. Estamos dándole forma a la fuerza política, y al darle forma, estamos definiendo algunas acciones en la agenda legislativa corta, pero inmediata, que hay que ponerla en ejecución para, porque para nosotros es importante el resultado a corto plazo. Son 28 asambleístas, dice. Parece que ya ha habido por ahí una que se barajó. Es normal, ahora, escuchen esto, escuchen esto. El poder lo tiene Novoa. Vamos a hablar claro, a calchón quitado. Novoa tiene opciones. Novoa tiene opciones de hablar con la revolución, con el Partido Social Cristiano. Se acabó, y definir entre ellos. Los de Novoa, los del PCC y los del Correísmo, se acabó. Eligen autoridades, agenda, y se va adelante. Le van a caer encima, como gente, como ya Carrillo ha dicho, medios de comunicación, Carlos Vera, los Pelagatos, Ecoavisa, le van a caer encima porque, según ellos, traicionarían al pueblo. La otra opción es irse con este bloque de Carrillo, el otro bloque, los de él. Creo que hay otro bloque medio decente por ahí de independientes. Tratar de hacer una bolita, ¿verdad? El Partido Social Cristiano, ¿verdad? Por ahí. Y armar su bloque con Novoa liderando esta asamblea. Y tiene otra tercera opción, ¿eh? Novoa tiene otra opción porque hay regaditos de Pachacútic 5, Independientes 10, por ahí de municipalidades, de movimientos por ahí. Están regaditos. La otra opción de Novoa es agrupar a todos esos y empezar a bajarse, pues, a bajarse los asambleístas de los propios grupos. Porque les recuerdo que el poder lo tiene Novoa. Y esa es otra vía. Entonces, Novoa, a la final dice, se me van a la casa del ritmo, armo a mi gente acá y me les robo a asambleístas. Perdonenme, amigos, pero es una llamadita. Aló. Sí, tú eres del PCC. Brother, este, ¿cuántos puestos necesitas? Sí, tranquilo. Aló, de la Revolución Ciudadana. Por ahí me encontraron que andan problemas. Entonces, sí, Ferdinand, tranquilo. Tú eres mi pana, Ferdinand. Los brazos abiertos, mi querido asambleísta. Si es que te vas a ir de la Revolución, pilas, loco, pilas. Búscame unos tres o cuatro asambleístas más que estén descontentos, bravos. Tú sabes, ¿no? Yo, el presidente de Daniel Novoa, a ver. Véngase conmigo, papá. Y así hablar con el partido y con los todos. Con los mismos de construye. Con los de construye. ¿Quién te puede dar trabajo, hermano? A ver, ¿quién te puede dar un puesto, un contrato? A ver, ya. ¿Quién? Carrillo o yo. Piénsalo bien, ya. Te la dejo ahí nomás. Ahí te la hago nomás. Esa es otra opción, ¿eh? Esa es otra opción. No tan legítima, pero es una opción. Sin embargo, sí creo que es una lástima que desde estos bloques, aparentemente amigos, sean los primeros en echarle malas vibras al presidente Daniel Novoa. Gracias, Estefano. Se acabó. Gracias, Estefano.